Y el Pleno del Congreso aprobó establecer disposiciones excepcionales y de carácter temporal para asegurar el adecuado desarrollo de los próximos Juegos Panamericanos. Con ello, se busca culminar las obras que se requieren para el desarrollo del torneo internacional. El Pleno del Congreso aprobó establecer disposiciones excepcionales y de carácter temporal para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado que permitan la realización ágil y oportuna para el adecuado cumplimiento de los 19 Juegos Panamericanos Lima 2019. La finalidad es que se logre culminar las últimas obras que se requieren para una buena realización de los Juegos Deportivos en materia de contratación pública, infraestructura vial y peatonal y de adquisición de vehículos para los traslados de los participantes. Durante su exposición, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Percy Alcalá, explicó que la norma establece medidas en materia de contratación pública y autoriza al proyecto especial la ejecución de contrataciones para bienes y servicios menores a 400 mil soles, exceptuándose de la aplicación la Ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado. La propuesta busca autorizar al proyecto especial para realizar contrataciones de bienes y servicios cuyo valor referencial sea menor a 400 mil soles, manteniendo el criterio de eficiencia de la contratación pública y respetando los acuerdos comerciales suscritos a la fecha por el Estado, debiendo aprobar para tal efectos lineamientos que consideren los principios previstos en el reglamento de la Ley de Contrataciones. Asimismo, se busca facilitar el acceso vial y peatonal hacia las principales sedes deportivas que son La Videna, Villa Panamericana y el Complejo Andrés Avelino Cáceres. La propuesta plantea que las contrataciones de ejecución y supervisión de obras que realiza el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para asegurar la infraestructura vial y peatonal que faciliten el acceso al área de influencia de las principales sedes de los 18 Juegos Panamericanos y sextos Juegos Panamericanos, cuyos códigos unificados son el 2407756, 2400516, 2400819 y 238895, se desarrollan de manera directa que hayan sido declarados desiertos. Finalmente, se autorizó las transferencias del Ministerio de Transportes a favor de la ODEPA para facilitar las acciones de las disciplinas de vela y canotaje para la acomodación de los equipos, delegaciones y accesos al evento o de nivel internacional. ¡Suscríbete al canal!